Hola, aquí estamos en el sector de la Maldita, el pueblo abandonado, hoy me llamo a Silvia Walper, está lleno de muertos acá, lleno de monstruos como ellos, muertos para menores de 12 años, después de las 12 de la noche nos recomendaba ir a entrar, cuando solo me dejaron entrar ahí, ahí sale gente, todo el álbum de asustos, y popper, así que lo que se raro, y después lo seguimos mostrando más, y el parque Warner con un monstruo rodercito. Chao.